Muy buenas a todos chicos, aquí de Ibaracho en GTA V Online en un nuevo capítulo de Jugando con Suscriptores Capítulo número 11, si no recuerdo mal, si, si, ahí estamos, una carrera acrobática, esta es la clase creada por la comunidad del nuevo creador de carreras Así que esta si es una carrera, empezamos con esta tanda, vamos a estar este fin de semana con esta carrerita El fin de semana que viene con dos carreritas más de las carreras acrobáticas y después volvemos al contenido random Puede haber más carreras acrobáticas creadas por la comunidad, pero después va a haber partidas a muerte, RPG vs aviones, todas las actividades de distintas partidas random Para que no sea siempre carreritas, pero bueno, ya que déjame mostrar al nuevo creador, mostramos por lo menos 3, 1 hoy y 2 la semana que viene Tanto sábado como domingo, recordad como siempre digo que si querés jugar, si querés aparecer en estos videitos, simplemente tenés que agregarme a la Play 4 Yo juego en la Play 4, si sos miembro de la crew mejor, porque así te puedo invitar mejor, porque las invitaciones de GTA andan asquerosamente horribles Así que si vos me podés agregar ahí, yo te voy a invitar más fácil tener en cuenta que las carreras son de 16 jugadores, en este caso, o actividades hasta 30 Y somos muchos usuarios, así que cuesta, pero bueno, los fines de semana grabamos un montón de actividades y después se decide Yo básicamente decido que es lo que ponemos en el canal y que no, así que bueno, acá largamos con el Resident Evil 7B Arrancamos asquerosamente mal, sí, 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 ahí está, qué lindo, una carrera sin colisión, pero una carrera creada por la comunidad Esta no es de roster, así que vamos a ver con quién nos encontramos, estamos en noveno Lo bueno que tiene es sin colisiones que no me pueden trolear, viste, porque van muchas carritas Que con esto se van acá, estas carritas se empiezan a hacer como pseudo famosas ¿Y qué pasa? Quieren entrar a la actividad y dicen, vamos a trolear a Vivarachos, hicimos en el video Y cuanto más me trolean, menos chance tiene el video de salir en el canal, ¿me entendés cómo funciona la cosa? Así que bueno, les aviso por si la duda, pero bueno, si es una carrera así sin colisión No va a haber ningún problema, hace lo que quiera, total estamos sin colisión y no hay ningún tipo de problema Así que estamos quinto, vamos a tratar de no caernos, vamos a tratar de concentrarnos a la hora de correr Recuerdo, estamos con el Resident Evil, yo le llamo Resident Evil, no se llama Resident Evil Pero bueno, el RE7B, ya lo hemos visto en el test, no es justamente... O sea, es el auto más rápido, velocidad punta, pero a mí no me termina de convencer del todo para las carreras en sí Está ahí, ¿viste? Entre un 811 y un Tyrus, el que vos resulta... Es muy bueno el auto, ojo, está en el top 3 seguro para las carreras No sé si es el mejorcito, yo tengo mis dudas, yo todavía sigo probando, sigo corriendo carreras así al azar, al tum-tum Y estamos viendo cómo no llega la plataforma A ver, sí, sí, llego, 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 está bien ahí, tendría que haber ido para abajo, ¿viste? Pero bueno, llegamos con estilo, ningún problema, venimos bien Estamos cuarto, esto es lo que me saca de este auto Es el de ti, 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 me saca, me saca que el motor haga eso y no tenga esa tracción rápido Guarda el arbolito, querido, guarda, 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 ahí está Qué lindo, qué lindo, la gente cómo planta árboles en el medio de la pista Yo entiendo que al planeta le hace falta árboles, ¿viste? Pero plantarlo en el medio de una pista de carrera como que es un poquito medio poco ortodoxo Pero bueno, con el perdón de la palabra, ¿no? Ortodoxo, pero bueno, no importa Estamos haciendo el looping, lo hacemos bien, bastante bien con las nuevas cámaras acrobáticas Otro de los cambios que tiene este de estas nuevas carreras es que cuando haces esa especie de looping En este caso, o puede hacer espirales, guarda el palito También, este, te cambian esa cámara y me llevé la farola Y sí, viste, un equipo, dos equipos, la tercera me la llevo opuesta Para que viste cómo es, pero no importa, estamos en segundo, vamos a tratar de remontarla Así que, mira cómo se desploma Agarramos los turbos Se desploma y baja la resolución de los vídeos, es bastante curioso cómo reacciona el jueguito Pero bueno, no importa Y saltamos, ahí tenemos el punto Esto es una carrera punto a punto, no es por vueltas Creo, si no recuerdo mal, creo, ponele Vamos a agarrar este espiral, la agarramos bien Vivo, eso, 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 bastante bien Vivo, grancho, va cargando la onda, eh Bueno, ahí estábamos primero, no sé qué le pasó al que estaba primero Se va a ver tragado, se va a ver herido por el costado del looping Así que agarramos la primera posición con el autito Este que no es de mis favoritos, el Resident Evil 7B, R7B Pero bueno, viste, está bien Mientras disfrutamos, acá nos clava un freno Qué lástima, mira, hubiese podido seguir derecho hasta la estratosfera Más o menos cayendo, pero bueno Vamos a agarrar este puntito, vamos a la derecha Vamos a ver qué nos queda de pista No debe quedar mucho más, creo No sé cuánto dure la carrera La verdad, pues son estas carreras que yo las juego Así me invitan y me dicen, mira, tengo una carrera, yo no las bajé Creo que ninguna de estas carreras ni esta ni las que vamos a ver El viernes y, perdón, el sábado y el domingo de la semana que viene Son carreras a las cuales yo fui invitado No fueron carreras descargadas por mí Dijeron, mira, tengo una carrera buena, que es de la comunidad Que sé yo, querés jugarla, bueno, vale, vamos Así que fui medio así, sin probar De hecho, prefiero no probarlas Porque es como más sorpresiva, viste, la cosa Así que me gusta, porque si no, como que hay una cierta ventaja Y no es la idea, me acabo de ir Me voy, me voy, me voy, me voy Aquí, 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 faltamos triangulitos, respawníamos Vamos a dar a aparecer rapidito, ahí va Ay, idioteado, vas a empujar, viste, porque es re lento Tengo el segundo, ahí nomás Ay, 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 se frena en el aire Agarramos, tengo, ya veo la meta, veo la meta Está el punto ahí, está el punto ahí Y tengo la meta Está acá, llegamos Sí, llegamos, llegamos Primero, en este caso, en esta oportunidad En la primera carrera Digamos que va a salir en el canal En sí, hubo otras Que estuve grabando, pero realmente eran muy malas La carrera, y no, no es porque no salí Primero, además, porque ya ustedes han visto en mi canal Que yo subo 6, 8, de hecho, las que salen la semana que viene Ya vas a ver que no salgo justamente En primera posición, pero bueno Que la grabé creo que antes De esta carrera, pero sale en la semana que viene Mi canal es así, los videos se van subiendo De forma random y así, medio aleatoria Pero había grabado, había jugado y grabado otras carreras Pero antes que salga el creador Serán carreras medias modiadas Hechas desde la PC con los accesorios que tiene el juego mismo Había jugado carreras así acrobáticas Hechas por la comunidad Pero la verdad que eran bastante lamentables Las carreritas, estaban mal hechas Estaban mal sincronizados Por ejemplo, los tubos o las pistas Entonces de repente pegabas un choque Porque las pistas estaban desniveladas Y bueno, nada, hay un montón de fallos Un montón de errores Entonces voy a grabar las carreras que yo las juegue Y que estén buenas, no importa la posición En este caso salí primero Podría haber salido último O NT, no importa Y el video va a salir igual en el canal A mí si me gusta la carrera Si está linda, si es atractiva La vamos a estar poniendo No te voy a dejar el link acá en la descripción Porque ya te digo, no la descargué Yo no tengo nada más palididad ni cuál es Pero vos fíjate de última Cuando termine o cuando arrancamos el videíto Que te dice el nombre de la carrera Así que la puedes buscar en Social Club Repito, está grabado de una Play 4 Por lo cual la carrera es la actividad Es de Play 4 Digo para que lo busques más fácil en el Social Club Desde el navegador de tu PC Y si es que vos querés jugar conmigo Me agregas a mi baracho 81 en la Play 4 Si es que no lo hiciste ya Digamos, mira que no me quedan muchos espacios más Y te tomes ilimitado el tema de agregar Así que apurate para agregar Si querés agregar Y los fines de semana Los viernes a la noche Y los avos a la noche Hora de Argentina 11 horas de A las 23 horas Digamos, 11 de la noche De Argentina Son como las 21 de México Y como las 4 de la mañana de España Para que vos sepas Estamos haciendo un montón de actividades random En el cual yo grabo todo Todo Gane, pierda, salindo Si fue yo grabo todo Y después decido Que se pone y que no En el canal De todas las actividades Que jugamos todos los fines de semana Que son como 15 el viernes Y 15 el sábado Elijo una Así que un montón de material Se desperdicia Y se termina tirando Al tacho a la basura Al trash Así que ahí está Pero bueno Mientras mi baracho Feteja su triunfo Yo le digo que hasta acá Llegamos con el video de hoy Dale like al video Si te gustó Suscribite al canal Si no lo estás Compartí el video con tus amigos Coméntame todo lo que quieras Y nosotros por empezar Nos vemos en la próxima Muchas gracias a todos Ellos que participaron Así que ahí están los likes Así que nos vemos en la próxima Y si no nos vemos Nos chocamos Chau